hola mis amigos tengan todos ustedes muy buenos días tardes o noches como dice mi colega aquí en este tu canal de noticias del momento te contamos amigos que trump emite una advertencia peligrosa después de que se publicaran las declaraciones de impuestos si señor emitió una advertencia a los demócratas en respuesta a la esperada publicación de sus declaraciones de impuestos recordándoles que se trata de una calle de doble sentido como decimos muy coloquialmente lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava bueno algunos no entenderán de a qué me refiero buenos amigos resulta que este viernes los demócratas de la cámara publicaron ya como ustedes saben los registros fiscales de donald trump pues patriotas en un comunicado donald trump advirtió que los demócratas de la cámara nunca debieron haber publicado sus registros de impuestos algunos de los documentos más privados de la nación también fueron publicados y que la corte suprema de eeuu nunca debería haberlos aprobado y sigue diciendo el patriota que esto va a conducir a cosas horribles para mucha gente el viernes amigos como ya todos sabemos los demócratas de la cámara publicaron seis años de registros fiscales de trump los datos publicados en los informes de la semana pasada mostraron que trump pagó 1.1 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta durante los primeros tres años como presidente pero no pagó impuestos en el 2020 ya que reportó una pérdida de 4.8 millones de dólares el viernes trump dijo que las miles de páginas de documentos muestran cuán orgullosamente he tenido éxito y cómo he podido usar la depresión y otras deducciones fiscales como incentivo para crear miles de empleos y magníficas estructuras y empresas ahí tienen amigos patriotas la explicación resumida del porque el patriota en el 2020 no pagó impuestos lógicamente esta noticia mis amigos va a ser más ampliada en el próximo informe noticioso que será en aproximadamente dos horas después de que salga de este informe en nuestro canal manteniente informado con nosotros amigos los patriotas es bastante importante aclarar todo este tipo de temas puesto que la gran mayoría de medios de comunicación que van en contra de los republicanos del patriota y van a decir muy posiblemente que lo que estaba cometiendo era una infracción a la ley y no es así y se lo vamos a demostrar en el próximo informe desde ya mis amigos les mandamos de todo corazón de parte de aquí de este equipo informativo para cada uno de ustedes un fuerte abrazo de fin de año y les deseamos de todo corazón también un feliz y próspero año nuevo lleno de mil bendiciones espirituales y económicas para ti para tu familia para tus amigos y para todos los estados unidos de américa